Y relájate y coopera, comadre, compadre, este trago va dedicado para usted, está genial, está brutal, está delicioso. ¡Uepa! Bienvenido a otro episodio de Elin. Y relájate y coopera, tranquilito, siéntate, coge datos, coge papel y lápiz, porque este trago te aseguro que te va a encantar. Y no solo eso, sino que con él te vas a sentir sexy. Comadre, compadre, es un trago completamente distinto, pero digamos que la base es algo común. Porque trago, la bebida, el coctel que vamos a preparar el día de hoy, se llama Coco Sexy. ¿What? Un Coco Sexy, mire cómo caramba se prepara eso, facilito, sencillito. Es un trago que lleva ron de coco, jugo de naranja y champán. Ahora sí, rapidito, vamos a lo que vinimos, vamos a preparar este Coco Sexy. ¿Cómo lo hacemos? Así, vamos a coger nuestro ron de coco y de él le vamos a agregar media onza. Entonces, cogemos media onza de ron de coco. Y la servimos en nuestra copa de champaña. Pero, como es algo sexy y para este tipo de bebida siempre es bueno beber acompañado, yo voy a servir otra media onza para tomármela acompañada. ¡Qué Dios mío! ¡Qué Dios mío! ¡Listo que listo! Al César lo que al de César. Ya tenemos la media onza de ron de coco dentro de nuestra copa de champaña o de nuestro vaso de champaña. Y ahora le vamos a agregar una onza de jugo de naranja. Venimos, agregamos nuestra onza de jugo de naranja hasta el vivo. Rapidito. Aquí tendríamos una base de mimosa o un trago tropical. O sea, tenemos aquí el coco. Ya agarramos el coco. Ahora vamos a hacerlo sexy. Le agregamos fácil. Aparte es súper sencillo, que eso es lo que me gusta. Mira, le agregas una parte de champaña. Perfecto. Ahí tendríamos ya nuestro coco sexy. Listo. Mira que va en su punto. Si tú ves que le puedes dejar un poquito más, colócalo un poco más. No lo llevas hasta el tope porque se ve feo, se ve más final, se ve iniche. Ahí está. Perfecto. Listo. Comadre, compadre, en dos pasos. Ya tienes un coco sexy, un trago delicioso, un trago que sabe a coco, pero tiene esa parte seductora de la champaña, con un poquito de naranja que le da un poquito de cítrico. Ahora, ¿cómo lo vamos a decorar? Con una fresa. Venimos, abrimos otra fresa en el medio y colocamos por un costado. Sexy. Y ahora, no, esto me gusta más. Aunque vamos a hacer algo. Vamos a colocarle este aquí, que es muy pequeñito. Y esta, que es más grande. Tú ves, si te gusta lo grande, se la ponen lo grande. Si te gusta lo pequeño, lo ponen lo grande. ¡Tarán! Dos coco sexy, rápido, sencillo. En menos de tres minutos lo preparas, lo compartes, lo disfrutas. Y así, estás relajado. Yo diría que me vengo por acá. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver. Está bien rico, te lo recomiendo. Está genial, está brutal, está delicioso. Un coco sexy. Ya sabes, gracias por darle like, gracias por compartir nuestros videos, gracias por suscribirte, gracias por tu comentario, gracias por estar pendiente. Gracias mil gracias por el apoyo. Esto es Lick. Saludos. Esto es Pati. ¡Gracias!